Ya ves, el día no amanece, vola fogo y en leche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre canta. Tu voz, que al tango le emociona y sienta el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneo. Canta, que al tango le emociona y sienta el punto y coma que nadie le cantó. Canta, que Juárez te condena a castigar tu pena con su blanco bandoneo. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque me estén muriendo, no conoce el dolor. Canta, que troilo desde el cielo debajo de tu almohada y un beso te dejó. Canta, que al tango le emociona y sienta el punto y coma que nadie le cantó. Canta, que al tango le emociona y sienta el punto y coma que nadie le cantó. Canta, que al tango le emociona y sienta el punto y coma que nadie le cantó. Canta, que Juárez te condena a castigar tu pena con su blanco bandoneo. Canta, que al tango le emociona y la gente te condena a castigar tu pena con su blanco bandoneo. Canta, que al tango le emociona y sienta el punto y coma que nadie le cantó. ¡Aplausos!